¡Suscríbete al canal! Hemos hecho un programa nuevo con casi 30 juegos tradicionales, de esos que jugaron nuestros papás, que jugaron nuestros abuelos, y va a ser divertido, tenemos el Ron Ron, el Piecito, la Mejenga Loca, en fin, va a ver que no los voy a defraudar, van a estar muy divertidos. Y Fabio, es que precisamente ese es el segundo programa de juegos tradicionales, por eso también los invitamos a formar parte de nuestro Facebook, y nosotros normalmente subimos nuestros programas, así que, queda abierta la invitación para que este domingo, al 6 de la mañana, sintonicen Canal 13. Y recuerden, a jugarse de hecho. ¡Gracias! ¡Gracias!